Hola amigos de Buzzmobile, estamos contentos de continuar su apoyo con nosotros en el mercado hispanico. Nos encantamos introducir vuestros nuevos productos y ofres a nuestros espectadores. Nos esperamos continuar esta partnership con ustedes y disfrutar vuestros clips de esta cuarta. ¿Y ustedes qué tal anda? Pues agárrese bien porque déjenme que él le cuente que Buzzmobile trae a ustedes la velocidad 4G a un super precio, muy accesible. Solo el 4G de Buzzmobile te conecta a todo lo que quieras y reduce tus pagos. Este segmento de Despierta América es presentado por Buzzmobile. No esperes más, Buzzmobile sin abuses. Ya regresamos con más de República Deportiva. Dwayne De Rosario campeón con Houston Dynamo en el 2006. El colombiano Carlos Valdés del Pedalfa Juno que será el representante del equipo local. ¡Y gol de De Rosario! Y Pierce HP3 está en nuestra conexión internacional de Buzzmobile. Andate, no tengo un poco lenta. ¿Será porque no tiene 4G? Pues agárrense porque Buzzmobile les trae la velocidad 4G a un precio super accesible. Y aquí en Sábado Gigante, Buzzmobile cumple tus deseos. Solo el 4G de Buzzmobile te conecta a todo lo que quieres y te reduce tus pagos. 4G de Buzzmobile con pagos que se reducen de 55 hasta 40 dólares al mes en la red 4G de Spring. Buzzmobile.